Hoy inicio un recorrido por cinco estados, la verdad es que va a ser un acto por estado. Vamos a Tlaxcala, a San Pablo del Monte. Aprovecho para informar que el gobernador que estableció el que no debía haber deuda en Tlaxcala fue Antonio Álvarez Lima. Ahora director del canal 11, del Politécnico. Y todos los gobernadores han cumplido con ese ordenamiento y Tlaxcala es el estado que no tiene deuda. Porque está definido en la ley, en la Constitución. Vamos a estar también en Hidalgo. Vamos a estar en Hidalgo, en Tenango de Doria, que es también una comunidad indígena. Vamos a Puebla, Pahuatrán, también comunidad indígena. Vamos a Chicontepec, Veracruz. Perdón, Guayacocotla. Guayacocotla. Chicontepec es del otro lado, es el balcón de la Huasteca. Vamos a Guayacocotla. Y terminamos en Texcoco, el domingo. Ese es el recorrido. Estamos visitando las comunidades de los pueblos originarios, las zonas más marginadas, pobres, abandonadas del país. Estamos recorriendo las regiones indígenas, ya llevamos como dos meses con estas giras. Vamos a continuar hasta terminar visitando las regiones donde están todas las culturas indígenas de nuestro país. Eso es lo que tenemos para el fin de semana. Y si les parece, abrimos para preguntas y respuestas. Quedaron pendientes Marco Antonio Olvera Jiménez, Carlos Pozos y Hans Salazar Castañeda. Como son tres hombres, vienen después tres mujeres. ¿Empezamos? Sí. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del diario Digital Bajo Palabra. La iniciativa privada y los empresarios obviamente son una palanca de desarrollo para el país y en apoyo a su gobierno. Sin embargo, yo quiero preguntarle con el tema de Ricardo Salinas Pliego, quien es asesor empresarial dentro del gobierno que usted encabeza. El empresario debe 14 mil millones de pesos desde el 2006 con créditos fiscales a Banco Azteca y Electra. ¿Qué pasa con esos empresarios que se niegan a dejar las viejas costumbres de no pagar impuestos, presidente? Este reporte, según la Bolsa Mexicana de Valores y el Poder Judicial de la Federación, es el reporte que tiene de 14 mil millones de pesos que le debe al SAT desde el 2006 y hay un proceso legal en el que se niega a pagar. ¿Cuál es la posición de su gobierno con esos personajes? Bueno, hay que ver lo de las cantidades. No me atrevería a asegurar que eso es lo que debe esta empresa. No tengo el dato exacto. Se está llevando a cabo un cotejo de todos estos supuestos adeudos, saber exactamente si existe esta deuda a la Hacienda Pública, de cuánto es, lo que incluye créditos, lo que incluye litigios, de qué tipo de impuestos se trata. Se está haciendo eso, porque ya escuchamos y ya se ha dado a conocer de que existe esta enorme deuda. Primero nos vamos a cerciorar de cuánto es realmente, para tener un dato preciso. Yo les ofrezco que se va a informar sobre esto. Y lo que se hace en este caso, pues es que se actúa de conformidad con la ley, no hay condonación de impuestos, ya eso se terminó, y está prohibido por la Constitución. La reforma al artículo 28 que promovimos va en el sentido de prohibir monopolios, ese principio ya estaba, que en México están prohibidos los monopolios, y se agregó que se prohíbe la condonación de impuestos a altos contribuyentes. Entonces, se tiene que aplicar la ley. Nada más que tenemos que ser objetivos y partir de la realidad. Entonces, vamos a informar sobre cuánto es en realidad esta cantidad que supuestamente se debe a la hacienda pública. Presidente, y otra segunda pregunta. Voy a leer para ser más preciso. La primera ley de 1972 del Infonavit y el FOBISTE estableció que los recursos de ambos fondos se devolverían a los trabajadores en un periodo de 10 años. si no obtenían un crédito de vivienda. Pero esto nunca ocurrió, hasta... Nunca ocurrió, perdón, porque en el 83 se reformó la ley para que en lugar de dicha devolución se le entregara a los trabajadores el fondo acumulado cuando se presionaran, lo cual tampoco se cumplió. En 1992, con la creación del SAR, se estableció que se pagaría el valor presente del dinero y un interés anual, tanto para el fondo del ahorro para el retiro como para el de vivienda, convirtiéndonos en contratos de depósito que según los códigos federales fiscal de comercio y civil no pueden tener pérdidas. Sin embargo, en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, las Afores reportaron pérdidas año con año y tan solo en el 2013, 184 mil millones de pesos se perdieron en las Afores. En el 2001, el Issste y en el 2013, el Infonavir reconocieron que adeudaban el 5% de fondo de vivienda correspondiente al periodo 1972 a 1992. En 2019, en el primer año de su gobierno, fue uno de los pocos años que las Afores no reportaron pérdidas. La pregunta, presidente, es si su gobierno está dispuesto a investigar las pérdidas reportadas por las Afores y el aparente uso indebido que se le dio al dinero para el retiro de los trabajadores en los gobiernos neoliberales y también si se analiza devolver a los trabajadores el 5% del fondo de vivienda correspondiente al periodo 1972-1992. Dos cosas sobre este tema de los Afores. Primero, garantizar a los trabajadores que sus ahorros van a ser protegidos ante cualquier crisis económica, financiera. Son sagrados los ahorros. Eso es un compromiso que tenemos. Estamos pendientes de que no se pierdan los ahorros de los trabajadores. Lo segundo es revisar los rendimientos para que el trabajador reciba lo que aportó, que reciba lo justo una vez que se jubile y pase a retiro. Esto lo vamos a hacer. Vamos a llevar a cabo una revisión del comportamiento de las pensiones de las pensiones en general. Todavía no iniciamos con este ejercicio, pero vamos desde la Secretaría de Hacienda a llevar a cabo una revisión de todo lo que tiene que ver con las pensiones, rendimientos y montos de jubilación para los trabajadores. ¿Qué han significado las Afores en todo este periodo? ¿Y qué se puede hacer racionalmente en el marco de la ley? Todavía no iniciamos este estudio, pero sí es algo que tenemos en la agenda. Es un tema pendiente por lo que podría significar un deterioro en los montos de las pensiones. Acerca de la devolución de ahorros, eso no lo tenemos contemplado. Básicamente en el Infonavit son tres acciones las que estamos aplicando. Una es reestructurar los créditos, que los trabajadores tengan facilidades para reestructurar sus créditos, porque se pagaba y se pagaba y no se terminaba de pagar. Entonces, hacer revisiones sobre todos estos créditos se ha ido avanzando mucho y se ha ayudado a muchas familias. Lo segundo es que se están ejecutando, llevando a cabo quitas del 10% de las deudas. El que ya pagó el 90% de un crédito se le escritura. Es decir, se le quita, se le condona el 10% para que ya tenga su escritura. Eso es lo segundo. También miles se están beneficiando con esta acción. Y lo tercero es que se ordenó no llevar a cabo desalojos de familias, de trabajadores que habitan en casas o en departamentos, porque había esa práctica de despojo, de desalojos. No estoy hablando de hace 20 años, estoy hablando del gobierno anterior que mediante triquiñuelas, abogados, coyotes, adquirían las llamadas carteras vencidas, llevaban a cabo algunos trámites jurídicos, ni siquiera notificaban al afectado en su domicilio. Se daba de que se habían notificado, se daba por cumplido el procedimiento y se despojaba de sus casas. Luego, esas viviendas, esos departamentos eran rematados. Estamos hablando de miles de departamentos. Entonces, eso está prohibido. que se desaloje a los trabajadores y puedo probar que no se han llevado a cabo de esos desalojos. Pero el fondo que ahorraron esos trabajadores durante años y que no obtuvieron un crédito para obtener una casa, algunos ya fallecieron, sin embargo, ese dinero está dentro del Infonavit. ¿Hay opción para que se les devuelva a los familiares o los que aún? Tendríamos que verlo, tendríamos que verlo, no podría yo ahora responder con elementos. Tendría que ver de qué se trata, cómo está la legislación vigente. Le voy a pedir un informe al director del Infonavit. Gracias, presidente. Jefe del Ejecutivo de la Nación, Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial. Buenos días para quienes ven y nos escuchan. Mi primera pregunta es esta. Parece poco tiempo, pero usted tiene frente a usted uno de los principales retos de su administración, que son las elecciones federales del 2021, donde se renuevan quince gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales. La pregunta es esta, señor presidente, ¿cuál es su proyección para Morena en triunfos en esta contienda? ¿Cuáles son los retos que tendrá el partido y cuando habrá más partidos políticos que entran a este selecto mundo millonario y cuando los partidos políticos han rehusado bajarse el presupuesto? Bueno, pues, este, es muy buena pregunta, pero no me corresponde responder. No tengo yo por qué inmiscuirme en asuntos partidistas. eso no va a darse en este gobierno, es parte del cambio, tiene que haber democracia y significa que no se entrometa el presidente ni el gobierno en cuestiones partidistas. No corresponde al Ejecutivo federal el meterse en procesos electorales. yo desde que estoy aquí no he este hablado con el presidente del INE ni conozco, no tengo el gusto, no es que no este quiera yo este saber de él, pero no sé quién es el presidente del tribunal electoral, porque son asuntos que no nos incumben y no vamos a meternos, tiene que haber libertad y los militantes de los partidos son los que tienen que decidir sobre los candidatos y luego los ciudadanos de manera libre de decidir quién los va a representar ya sea en un cargo de elección para presidentes municipales, para gobernadores, diputados federales, diputados locales, pero no hay la intención de intervenir como era antes las listas y el palomeo y el fraude y el uso del presupuesto para favorecer a candidatos. Imagínense si a nosotros nos robaron la presidencia con fraude y llegamos a la presidencia por la voluntad del pueblo en elecciones limpias, libres y que lleguemos a hacer lo mismo que nos hacían a nosotros y hablando de cambio entonces estaríamos iguales, ¿no? que los que estuvieron antes que no llegaron con la bandera del cambio y siguió lo mismo llegaron con la bandera del cambio lo primero que hicieron la primera elección fue un fraude esa es la hipocresía del conservadurismo siempre así entonces nada que ver con los partidos yo fui fundador y me siento muy orgulloso de pertenecer a un movimiento a un partido pero tengo licencia no puedo ahora ejercer mis derechos como militante de ese partido porque tengo que actuar como presidente y representar a todos el presidente no debe de ser jefe de partido jefe de facción jefe de grupo el presidente debe ser jefe de estado y lo mejor debe ser jefe de nación más que jefe de estado jefe de nación presidente pero para quitarles tanto dinero que reciben los partidos políticos porque simplemente el 20% de la población solo cree en esos partidos políticos y usted ha dicho aquí que ya no puede haber gobierno rico y partidos ricos ese reparto de tanto dinero también es corrupción para los partidos políticos pero eso lo tiene que ver el congreso ya se intentó una modificación legal no pasó estuvo muy cerca pero no se logró la mayoría para reformar la ley y reducir el monto del dinero que se da a los partidos pero como decía yo Guiberra como se dice en el béisbol esto no se acaba hasta que se acaba todavía pueden haber otras iniciativas en ese sentido la gente no va a permitir abusos ya hay un cambio en la mentalidad del pueblo ya cambió la mentalidad del pueblo y eso es lo más importante porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo ya no hay ciudadanos imaginarios son ciudadanos de verdad México es de los países más avanzados políticamente en el mundo por el grado el nivel de conciencia que tiene su pueblo es una época de oro de la política en México por el nivel de conciencia de los ciudadanos estamos hablando de millones de ciudadanos conscientes informados libres con criterio esto a veces no se toma en cuenta se piensa que es lo mismo en los años 20 del siglo pasado en los años 30 en los 40 no en los 30 porque si en el sexenio del presidente Cárdenas tuvo toda una transformación o se materializó o se concretó la transformación que significó la revolución mexicana se cumplieron los anhelos de justicia de muchos mexicanos pero antes se pensaba de que el pueblo no existía no contaba que la política era asunto de los políticos el pueblo no sabía de política y por eso había que representarlo y por eso había que tutelarlo y acuérdense de cómo se hablaba de la borregada no de los borregos la caballada es una expresión porfirista que se luego la utilizó el finado Figueroa hablando de que la caballada estaba flaca pero se pensaba que era fácil de manipular bueno la pregunta que le hace Krenman a Porfirio en esa entrevista famosa es ¿usted cree que el pueblo de México está preparado para la democracia? le contestó que sí pero en el fondo él no tenía realmente vocación democrática tan es así que sólo lo dijo y luego se religió y por eso alentó el movimiento armado porque la gente le tomó la palabra por eso fue importante esa entrevista pero se decía que no estaba la gente preparada para la democracia es lo mismo que hicieron los tecnócratas en todo este periodo neoliberal que decían que la economía era asunto de los economistas que cómo iban a entender los ciudadanos lo que era el producto interno bruto lo que era el crecimiento lo que era déficit lo que era superávit lo que era deuda lo que era devaluación o el eufemismo de depreciación que eso era muy complicado entonces eso solamente se aprendía en las escuelas especiales para eso y en el extranjero y de allá se traían las fórmulas para aplicar la política económica que nos arruinó entonces estamos ahora viviendo un momento estelar porque la economía es asunto de todos la política es asunto de todos hay un nivel repito de politicización de lo más alto del mundo México está a la vanguardia por su pueblo entonces por eso creo yo que hay ahora posibilidades de dejar establecida en definitiva una auténtica democracia por el nivel de conciencia que hay en la gente mi segunda pregunta presidente ayer en este ejercicio circular usted nos dio sus estrategias y prioridades para este año yo quisiera verla el otro cara de la moneda y preguntarle cuáles son los tres principales problemas que a usted le quitarían el sueño este año bien no me quita el sueño ningún problema porque estoy atendiendo todo lo que pueda significar un daño a la población todo el tiempo estoy atento atendiendo para que se puedan enfrentar los grandes y graves problemas nacionales entonces por eso estoy tranquilo con mi conciencia que eso es muy importante yo creo que es lo principal para poder dormir cuando se atienden los problemas lleva uno en ventaja problema que se soslaya como se dice coloquialmente estalla si tenemos el problema de la inseguridad y de la violencia y no lo atendemos pues se va a agravar o nos va a rebasar y se convierte en tragedia pero si está uno todo el tiempo atendiéndolo puede uno hacerle frente claro hay cosas que se pueden salir del control que no dependen del todo de la actitud o el proceder de un gobernante todo aquello que tiene que ver con la naturaleza como lo evitamos se puede prevenir para que los daños no sean mayores pero evitarlo eso es imposible tiene que ver también mucho con la suerte la suerte tiene un papel importante en la política usted ha corrido con suerte yo tengo suerte yo y ojalá y siempre tenga suerte muchas gracias buenos días presidente jans al azar ctmg grupo político y zócalo virtual quisiera exponerle un caso de empresarios del sureste mexicano de impago y quisiera ponerle un contexto chapas es uno de los estados más pobres del país no tiene industria y la mayoría de empresarios vive de la venta a los gobiernos municipales estatal o federal el empleo en su mayoría es generado por el gobierno en segundo lugar por el magisterio y en tercer lugar por la iniciativa privada el dejarle de pagar a los proveedores es estrangular la economía no sólo del empresario sino además una cadena que afecta la economía de todo el estado dejar de pagar a los proveedores es provocar desempleo inestabilidad económica y hasta inseguridad es por eso que le planteo que un grupo de empresarios de chiapas se han estado quejando ante el órgano interno de control del Issste a propósito de que ayer precisamente usted hablaba de la salud de todos los mexicanos que se va a implementar a través del Insabi que ya está en pleno ejercicio y bueno pues en este caso es el Issste en contra del delegado encargado ingeniero Oscar Pinochoy que acusan que pues no se le ha no les no les ha hecho caso y que derivado de esos adeudos incluso pues los derechos los derechohabientes como las familias estos empresarios han pasado por crisis de salud graves lo que le expongo a usted es pues si se puede atender a estos empresarios puesto que incluso esto pone en riesgo de acuerdo a dichos de dicho de ellos insumos para los hospitales de Chiapas pues ya que ellos son los proveedores parte de de proveedores de de esta institución que es el Issste y obviamente la revisión de los órganos de control en el caso del Issste no se se ha tocado aquí en las conferencias de usted en el tema del Insabi ayer del IMSS y del Issste bueno se podría ser que se plantearan más temas obviamente para mejorar y obviamente en el tema de la salud pues que ha sido y es fundamental para este gobierno le traigo los documentos para que si me hace favor se me pueda entregar a Jesús y le voy a pedir al director del Issste que lo atienda que lo vea en este caso ok y aprovecho para pedirle precisamente a la gente que nos ayude en el tema de salud en el propósito de mejorar los servicios de salud es pedirles que nos sigan ayudando como lo han venido haciendo que en este 2020 sigamos todos empujando al elefante todos 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 ayudemos y de manera especial que nos ayuden a combatir la corrupción cero corrupción porque arriba tenemos posibilidad de control lo hemos dicho pero tenemos que ir bajando y limpiar todo y en eso nos va a ayudar mucho la gente nos puede ayudar mucho la gente porque estaba muy pervertido el gobierno muy echado a perder en el caso de salud se robaban las medicinas fingían de que entraban las medicinas a los almacenes y esa medicina luego aparecía hasta con la marca del Issste en las farmacias entonces ¿cómo controlamos esto? con la gente con los trabajadores que nos ayuden que desterremos la corrupción si no va a costar más trabajo no quiere decir que no se va a poder porque de que se va a poder se va a poder me canso ganso pero si tenemos el apoyo de la gente avanzamos más porque desgraciadamente bajó la corrupción permió está metida abajo en el sector salud y en otros sectores así como la mayoría de los trabajadores son responsables y honestos hay quienes se dedican a medrar en general entonces se requiere que todos ayudemos vamos a tener presupuesto suficiente para que no falten las medicinas yo calculo que vamos a destinar de 80 a 100 mil millones de pesos para comprar medicamentos y garantizar que se entreguen de manera gratuita los medicamentos a la gente que no tiene seguridad social a la mayoría de los mexicanos que se garantice el derecho a la salud y con ese dinero alcanza si no hay corrupción entonces eso por lo que corresponde a las medicinas pero así en todo en materiales de curación que no se quede la medicina o los materiales de curación en las bodegas hechas a perder que los trabajadores que los mismos ciudadanos avisen denuncien estén pendientes y vamos a buscar la forma también de reconocer a los buenos ciudadanos a los que ayudan para que no haya corrupción que de esa manera podamos sacar adelante al país ese ese es un llamado y vamos a ver esto de los proveedores no tienen no tienen por qué estar funcionando los delegados por ejemplo hay la instrucción de que no deben de haber delegados y aquí estás mencionando de que existe el delegado del Issste entonces tenemos que revisar todo esto pero es un batallar diario presidente gracias el segundo tema que le quiero exponer tiene que ver con Julian Assange él está recluido en Belmash en Londres Inglaterra y bueno pues por todos conocido el fundador de Wikileaks precisamente él aquí traigo uno de los libros de recopilación de Pedro Miguel donde vienen apartaba tres tan solo tres cables que tienen que ver con nuestro país uno de ellos cuando el presidente expresidente Calderón en su entonces presidente pues con el director de inteligencia de Estados Unidos se quejaba de que era financiado usted en ese entonces por Venezuela por Hugo Chávez incluso usted lo denunciaba que presentara pruebas cosa que jamás hizo otro cable por ejemplo tiene que ver con la fallida guerra que él implementó y bueno todos estos cables que vienen una muy buena recopilación en este libro y todo esto lo cito y también hay otro muy interesante donde dice y a propósito de todo lo que estamos viviendo y lo que usted ha planteado en estas conferencias matutinas que a pesar y sobre los derechos humanos la guerra de narcotráfico iba igualmente cables de la embajada norteamericana en nuestro país que revelaban todo eso es bastante lo que se revelaron en esos miles de cables a través de Wikileaks y lo cito porque precisamente en la reclusión de Julian Assange actualmente donde he comentado en Belmarsh hay denuncias de una tortura brutal se dice que son incluso el relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas lo ha denunciado porque se ha dado hasta 23 horas al día en fin hay diferentes temas al respecto de detalle y hace unos días hubo un tuit de un periodista amigo de él al que comenta que le llamó y le dijo que estaba muriendo lentamente eso tiene un par de días tres días de ese tuit porque llamó en Navidad esto lo planteo porque bueno pues de alguna manera es es algo internacional ustedes innegablemente un líder internacional en ascendencia estas mañaneras son son no solo escuchados en nuestro país a nivel internacional la pregunta sería usted le mandaría algún mensaje se expresaría algo al respecto de este pues este actor internacional ya saben el marco jurídico la situación jurídica es otra es en otro país es de dimensiones bastante fuertes por haber atentado contra pues revelar revelar los miles de cables pero bueno finalmente él se ha expresado incluso en varias ocasiones a favor de la transformación de nuestro país revelando datos haciendo pues abriendo cosas que jamás pensamos saber quizá o muchísimos años después usted se expresaría al respecto ya que su voz si tiene ese eco ese ese alcance ayer por ejemplo usted se expresaba de un gesto del papa hoy podría expresar algo respecto a Sánchez gracias dame el libro se lo regalan se lo regalan vienen los tres viene el apartado de las tres este como se dice cables que ya acabo de presentar espero le guste suerte si si expreso mi solidaridad y deseo que se le perdone y se le deje libertad no sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político pero en su momento y estos cables mostraron de cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria son como secretos de estado que se conocieron gracias a esta investigación a la obtención de estos cables ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le siga torturando y para los que nos escuchan nos están viendo tiene razón aquí hay cables que se dieron a conocer cuando nosotros estábamos en la oposición que hablaban de nuestra lucha y puedo probar que son ciertos es decir que lo que aquí se expresa obedece a la realidad de ese entonces de relaciones ilegales de actuaciones ilegales ilegítimas violatorias de la soberanía contrarias a la democracia a las libertades lo que aquí se expresa entonces si lo hago si manifiesto mi solidaridad y este mi deseo de que se le perdone y que se considere de que al liberarlo si él este ofrece disculpa y se le libera va a ser una causa muy justa en favor de los derechos humanos del mundo es un acto de humildad de la autoridad que tenga que resolver sobre la libertad de este periodista investigador que logró extraer esos cables que revelan información de lo que sucedía entre gobiernos y no todo este de lo aquí manifestado era legal la mayor parte de las cosas aquí expresadas eran violatorias de la soberanía de las libertades repito de la democracia me lo das bueno no puede uno este dar la espalda a los dolores de la humanidad no puede uno aplicar la política y lo digo con respeto a la avestruz de meter la cabeza en la arena tiene uno que expresarse bombardeo que hizo estados unidos apenas ayer extraterritorialmente violando la soberanía de otro país no me meto ni eso eso tiene que ver con política exterior este es otro asunto no puedo opinar sobre eso es distinto eso que se sigue en un país con leyes internacionales se estaría también opinando acerca de la persecución de un criminal hacker me lo me la pones fácil el artículo 89 de nuestra constitución habla de que política exterior méxico debe de procurar defender los derechos humanos esto es lo que estoy haciendo y en ese mismo artículo se establece que política exterior méxico debe de apegarse a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos es lo que estoy haciendo sí este sí este pero ya expliqué nosotros no vamos a juzgar en estos casos porque no queremos que nadie intervenga en lo que corresponde a las decisiones de los mexicanos es un principio que siempre se ha aplicado en política exterior tres mujeres cuatro porque sí buenos días presidente yo quería preguntarle qué pasa con la producción de gas en Pemex en los últimos diez años la importación de gas se ha sextuplicado y quería saber pues cómo se puede mejorar esto para México y la segunda es ante la disminución de los presupuestos para los estados algunos gobiernos estatales van a aumentar impuestos o crear nuevos impuestos y esto pues a la larga afecta a los ciudadanos como lo ve gracias bueno este en el primer caso ha habido una disminución en la producción de gas como la ha habido en la producción de petróleo el gas viene por lo general asociado al petróleo crudo entonces cuando disminuye la producción de petróleo disminuye la producción de gas en el caso de el petróleo ya sabemos que durante el periodo neoliberal sobre todo en este último tiempo en 14 años se empezó a caer la producción petrolera es hasta el año pasado hasta nuestro gobierno que dejó de caer la producción petrolera 14 años disminuyó la producción petrolera y desde luego que disminuyó la producción de gas no les importaba ni el petróleo y mucho menos el gas nunca hubo un plan en el periodo neoliberal para ser autosuficientes en gas hubo más que nada intención de comprar gas les importaban más los contratos de compra de gas que producir el gas México llegó a ser en el tiempo de el neoliberalismo el país que más gas quemaba a la atmósfera porque no les importaba resolver lo de la quema del gas a la atmósfera les importaba la compra del gas hacían negocios con eso había una empresa no sé si existe todavía Repsol de España que era la preferida le vendieron acciones de Pemex a Repsol le dieron un contrato para extraer gas en la cuenca de Burgos no sacaron gas pero se llevaron muchos billullos les fue muy bien con la protección del gobierno de ese entonces luego lograron un contrato para traer gas del Perú del Perú a Manzanillo de más de 20 mil millones de dólares el contrato y como en el contrato se establecía un precio y en ese entonces bajó el precio del gas en Estados Unidos que era con el precio que se tasó el contrato con Repsol ya no les convenía decidieron incumplir con el contrato pagar los posibles daños a Pemex que he ordenado que se revise si en efecto se pagó para deshacer el contrato y en qué consistió el pago de la indemnización a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad entonces no había un plan cuál es la situación actual en efecto no tenemos gas se dieron los contratos para construir los gasoductos y ahora se llegó a un acuerdo revisando esos contratos que estaban muy favorables a las empresas con la revisión de esos contratos que fueron muy defendidos y al mismo tiempo nos criticaron mucho en los medios no en todos desde luego sino la prensa pues que defiende intereses logramos con la revisión de los contratos un ahorro de cuatro mil quinientos millones de dólares afortunadamente ya se logró un arreglo y se va a tener gas pero nos va a llevar mucho tiempo ser autosuficientes en gas vamos a tener que estar importando gas porque se descuidó por completo la producción la extracción de gas como se descuidó la extracción de petróleo como se descuidó la refinación como no se descuidó se acabó se destruyó la petroquímica y como se descuidó y se abandonó el sector eléctrico y todavía estoy esperando disculpas de los que hablaban de que esa política era la que iba a salvarnos todavía no he leído nada que implique una autocrítica y que se ofrezca disculpa al pueblo de México es como si no hubiese pasado nada acerca de tu segunda pregunta es sobre la ¿cómo la 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 de que tengan menos recursos los gobiernos estatales eso es lo que algunos están diciendo se les entregaron los recursos que les corresponden por ley las participaciones federales no se vale que nos dicen la culpa porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas no es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto nosotros no podemos reducir el presupuesto porque el presupuesto se entrega se distribuye de conformidad con la ley de coordinación fiscal sería violar la ley si fuese cierto estarían presentando denuncias en el poder judicial controversias sí pero no es cierto o sea se aumentan los impuestos en los estados es una decisión de los gobiernos locales no tiene nada que ver con nosotros no es porque no tengan sus participaciones federales las tienen en tiempo en forma es más hasta por adelantado en algunos casos es que se dicen muchas mentiras algunas este elaboradas y difundidas por los este que cometen abusos y otras pues inventadas por nuestros adversarios y por los medios conservadores pero no es cierto eso y no te contesto a ti le contesto a varios porque lo que tú estás planteando de buena fe se está repitiendo lo he estado constatando en dos tres cuatro veces de estados que están subiendo impuestos o que están cobrando por predial o por cualquier impuesto local este esgrimiendo de que no tienen presupuesto porque no se les entregó o se les redujo el presupuesto que les correspondía que por ley y no es cierto hay un problema estructural problema de fondo ayer lo tratamos muchos estados están endeudados los quebraron tampoco toda la culpa es de los que están ahora gobernando hay gobernadores que recibieron los estados quebrados se me viene ahorita la cabeza Nayarit por poner un ejemplo Chihuahua o sea pero hay varios así este se les estamos ayudando en la medida de lo posible pero nosotros tenemos compromisos también y lo que les estamos recomendando es que apliquen una política de austeridad republicana porque en algunos casos hay este problemas económicos financieros y siguen con gastos este extravagantes siguen viajando y siguen usando el helicóptero y el avión y rodeados de alcahuetes y de lambiscones o sea siguen habiendo gastos superfluos por ejemplo este siguen comprando comprando publicidad bastante o sea que hay forma pues de ahorrar y este lo mismo es la práctica de antes que hacían antes los gobiernos neoliberales deuda que no endeudaron cuando recibió más el país por la venta de petróleo al extranjero en toda la historia muchísimo dinero llegó a costar el barril de petróleo 100 dólares y resulta que aumentó la deuda entonces entonces el no 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 alcanza para pagarle a los trabajadores Siempre y cuando se terminen los gastos superfluos. ¿Qué tienen que tener asesores? ¿Qué tienen que tener consultorías? Pago en medios, el avión en particular, helicóptero. Nos ha costado trabajo vender el avión presidencial, porque el avión presidencial fue un fraude hasta la compra, porque es un avión que sólo puede volar en distancias largas, de cinco horas. O sea, no es para usarlo en México. ¿Y qué hacían? Pues lo levantaban y lo bajaban en Toluca. No tan así, pues. Pero sí. En estados muy cercanos. Imagínense, y un avión así, de superlujo. Entonces, sí hay formas de ajustar el presupuesto. Por ejemplo, las condonaciones de impuestos. Sí, 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 hay empresas que no pagan, que tienen trato privilegiado. También eso, o sea, este, en algunos casos se presentaron denuncias, en otros no. Sí hay problemas, pero no tiene que ver con el presupuesto federal. Eso que quiere claro. Eso es lo mismo de las universidades. Aprovecho también para decirlo. Bueno, este, mucho gasto, superfluo. A los maestros les pagan poco, pero los de arriba se exceden. Hay mala administración en varias universidades. Universidades dominadas por caciques. No me pidan a mí que yo les dé nombres porque, este, eso es trabajo de ustedes, son mirones profesionales. Pero eventos con gastos pagados, viáticos, que vienen de todo el mundo. congresos, seminarios, viajes. No hay control de nada y, este, se termina el dinero y ya no hay para pagar a los maestros, ya no hay para pagar a los trabajadores. No, no hay para pagar a los maestros. Tenemos que cerrar, dame. No, no es dame. si nosotros somos administradores de los dineros del pueblo y tenemos que cuidar el dinero de los ciudadanos no porque si no estás en contra de la educación pública no, no estoy en contra de la educación pública estoy en contra de la corrupción del derroche de los abusos eso es lo que tiene que verse bueno pues muy bien nos vemos el lunes el lunes si apuntado Federico faltaron puras mujeres y también Federico muy bien muchas gracias 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 ¡Suscríbete!